Y el final del verano llegó y tú partirás, yo no sé hasta cuándo nuestro amor recordarás. Pero sé que en mis brazos yo te tuve ayer, y eso sé que nunca, nunca yo olvidaré. Dime, 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 dime amor, dime, dime si es verdad, lo que sientes en tu corazón, si es amor en la vida. Y el final del verano llegó y tú partirás, yo no sé hasta cuándo. Nuestro amor recordarás, pero sé que en mis brazos yo te tuve ayer, y eso sé que nunca, nunca yo olvidaré. Nuestro amor recordarás. Nuestro amor recordarás. Gracias por ver el video